Nos basamos en el libro de prácticas de la laboratoria de química de la humanidad verde, la referencia bibliográfica la tienen abajo, con G. Arroyo, Hernández, Martínez, Miranda, Nowes, Peneers, Rivero, Velasco, Pichis y Gómez. Bueno, ahí están todas las páginas, incluso donde se tomó la información. Antes de esto les voy a indicar cuáles son los usos del bencinto albueno. Se usa como un aceite dieléctrico, plastificante, aditivo, retardador de llamo. El libro no traía un abstract, pero sí tenía objetivos y de ahí fue que nosotros sacamos el resumen en el contexto verde. Este proceso implica realizar una reacción con un acercadito verde porque se obtiene bencinto albueno utilizando una arcilla benconímica como catalizador y como fuente de activación y radiación de infrarroja. La reacción del proceso la tenemos aquí. Tenemos el torbueno con cloruro de bencilo. Usamos como catalizador la mentonita con radiación quinta roja por 15 minutos y se obtiene bencinto albueno. El diagrama que nosotros realizamos es el siguiente. En un primer paso se realiza la mezcla del torbueno de bencilo y bencilo. Aquí el torbueno es inflamable, venenoso, irritante y nocivo. Luego se le añade los 50 miligramos de benconita y finalmente se le irradia con radiante rojo por 15 minutos. Luego resolvimos de revisar la identificación por medio de cromatología de capa fina por comparación empleando como diluviente una mezcla de N-hexano y aceto de cetato de DIN. Finalmente usamos como revelador una luz ultravioleta de 25 nanómetros y finalmente de acuerdo al diagrama que presentaba el libro se debería hacer una determinación del porcentaje de deformación con cromatografía de gases con cromatografía de gases. También en cuanto al hexano y el aceto de cetato de DIN. El hexano sobre todo es contaminado en el ambiente, es inflamable, también como irritante y nocivo. Ahora sí la valoración que le dimos a cada uno de los pasos. En el primer paso, con respecto al principio número 3 que dice diseñar estos alimentos, que dice diseñar estos pasos con el mínimo de toxicidad, le dimos un valor de 1 porque son productos bastante tóxicos. En cuanto a este mismo sentido, en cuanto al principio 2 que dice diseñar la economía atómica, y también le dimos un valor de 10, porque todos los átomos que están formando, como en el primero del vecino, se los utiliza nuevamente en el vecino cuerpo. Esa es una de las reacciones que van a dar por cómo, yo les traje como un poquito de lo que dicen que se hace bien para mí, no falta nada, que explique, sí, sí. Que lo tengo que ustedes. Por favor, para encima. No tenemos una persona en la vida. Y luego, el objetivo, es decir, que sea la empresa, a través de la línea normal, es un problema. A nosotros, nosotros, ¿qué? Pues aquí no tiene un problema, sino un problema de la misma. la economía ha tenido el dato de los 80 y 30 más de la población humana y luego a causa de eso se está generando un crecimiento para que el contenido va a fallar o por lo menos la economía es lo que se acaba haciendo un contenido contigo mismo si acaso el contenido contigo mismo entonces ya gusta hacer el cálculo si, el cálculo ya para ver si es el concepto si, para los 10 y no si pero no ok la dimisión de la circunstancia que llegamos de Belchita como carne alzador la pusimos dentro del principio 8 que dice evitar derivados innecesarios bueno, aquí estaremos un poco con lo que decimos con lo anterior y en cuanto al principio 9 que dice que requiere canalizadores no reactivos y estimétricos aquí en vez de utilizar nitrioduro de no se me parecía el ferrocín que es lo que normalmente se utiliza aquí estamos usando la vertinita entonces estamos utilizando un ferrocín que se lo puede volver a utilizar el principio es que no aplica quema si 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 no si si Más bien al principio, más bien al principio. Incluso también dice que en algún baño, en el principio, uno a uno, pues, se está quedando hace un político, aunque no es de exceso, no es de cómo lo necesitamos. Tiene que ser una característica, lo que hay en la ciudad, es el 512, un 5, un 5, y debe de ser en el caso, que en el siguiente paso, en el paso A, en el paso A, medio perfecito, uno, a veces, es el 5, y el 8, el 5, el 5, seguimos, por favor. En el paso C, que podría con una adhesión infrarroja por 15 minutos, este tiene que ver con el principio 6, que dice que se disminuye el consumo en el efecto, el 5, le pusimos un valor de 8, que son 15 minutos, que tiene que estar con el rojo. En el paso B, identificar por medio de dermatografía de capa fina, le dimos para el principio 5, en el que se reducir el uso de sustancias auxiliares, un valor de 4, porque estaba usando, en este caso, el citato del kilo. En cuanto al principio 11, es analizar los procesos en tiempo real, tuvimos un valor de 9, porque pudimos hacer toda la evaluación del proceso, en ese tiempo. Si se entera, si la versión no lo va, claro, se lleva muy bien en la planta, y además en productos de alta aplicación, o sea, como mencionaba, por ahí, en el segundo nivel, en el segundo nivel, todos los autorizadores de la atención interior de los caminos, para el derecho de evitar que, o sea, la política, que se disperse, esencial, o sea, por eso dice que son directos, que no están detenidos, están empapados a nuestros, en esos materiales. El paso E, es el 2. Recuerda, los primeros, los 2. El paso E, es el ordenador con luz UV, que produce 25 nanómetros, lo ubicamos dentro de lo que sería el principio 12, que dice evitar el riesgo de accidentes químicos, que es la corriente eléctrica, y finalmente, determinar el porcentaje de formación con cromatología de gases, con cromatología de gases, con cromatología de gases, que es el principio número 11, que es el manualizar los procesos del tiempo real, y le damos un valor de nuevo. ¿Eso está dando el proceso en el libro, por eso lo pusimos, y ellos estábamos un poco en desacuerdo? desde el punto de vista de su decisión al punto de vista de considerar si hubiese un minuto que aumenten un poco de más de un poco de estará dentro de la evaluación que van a y que van a considerar pues ya lo comentaron yo creo que las preguntas estas ya nos van a quedar fuera de por qué en la evaluación sumativa nosotros tuvimos un promedio de 177 que ya lo han consumido cuando aproximamos la nota pero podría haber con la 2 lo que pasa es que cuando esto está usado ustedes haciendo un reporte por escrito entonces es muy útil que lo subo en la tabla pero aquí como lo estamos haciendo comentado pues ya estamos haciendo el efecto de la tabla útil en caso de lo comentado pero la tabla es indispensable cuando se trata de un reporte o cuando ustedes van a hacer un artículo porque entonces ustedes mismos están ayudándose así para simplificar cada uno de los pasos y para ver si no se les contara los datos de la tabla o las ausencias ¿sí? aquí también nada más había algunas partes de biografía que habría que poner atención porque insisto también la han abogado con el centro ¿sí? y este bueno ¿y este que me despegó? ¿de espejo de lo peor? ¿de espejo de lo peor? sí, así es ¿de gas? ¿quién sigue? ¿de espejo de lo peor? ¿de concepción? ¿de espejoほo? ¿de espejo de la tabla? ¿de espejo de lo peor? ¿de 맛있a? ¿de savedo?